Vale la pena morir por todo aquello sin lo que no vale la pena vivir. Yo de aquí no saldré vivo. Son solo dos de muchas célebres frases de Salvador Allende de las que dijo durante sus años como presidente de Chile. Y cuando las dijo, las dijo muy consciente de lo que estaba diciendo. Porque si por algo se caracterizó Allende, fue por ser consecuente con el significado real de cada palabra que manaba por su boca. Sabía que no saldría vivo del Palacio de la Moneda porque sabía que él mismo se suicidaría. Lo sabía porque sabía que nunca aceptaría un exilio pactado abandonando a su pueblo. Lo sabía porque sabía que su acto no sería en vano, como hoy hace 45 años transmitió a su pueblo. Estas son mis últimas palabras. Y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Eduardo Galeano estuvo en muchas ocasiones a su lado y cuenta algo que creo que en lo que muchos de nosotros nos sentiremos identificados y que por lo que tenemos una gran preocupación en la actualidad y que creo que es un cierto paralelismo en el sentimiento suyo y el sentimiento de muchos de los que estamos hoy aquí. En el periodo preelectoral, estando un día en casa de Allende, le preguntó que por qué tenía esa especial cara de preocupación, que qué le pasaba que lo veía extremadamente triste y preocupado. Y Allende le respondió, ¿ves aquella mansión de allí? Pues allí vive una pobre mujer que por un miserable sueldo cocina, limpia, plancha, hace de niñera y hace todo aquello que le ordenan los dueños de aquella inmensa riqueza. Todo esto me preocupa día a día, pero lo que hoy me entristece enormemente es haberme enterado que en ella ha calado el mensaje del miedo de nuestros adversarios. Hoy me he enterado que ella ha enterrado en el jardín de esa casa las pocas pertenencias que tiene porque ha calado en ella el mensaje de los miedos de comunicación que nuestros adversarios le dicen continuamente que si gana la izquierda, que si ganamos nosotros, le vamos a quitar y le vamos a expropiar todos los pocos bienes que tenga. Eso me preocupa enormemente porque cómo puede ser que en ella haya calado este mensaje cuando yo vivo por gente como ella, lucho por gente como ella y por mantener y devolverle todos sus derechos. Allende consiguió en cierta forma revertir este mensaje del miedo y conseguir el apoyo de su pueblo. Este es uno de nuestros objetivos comunes que tenemos la gente que hoy estamos aquí. No nos lo van a poner fácil porque el poder y los medios de comunicación están del otro lado. Si las clases populares siguen votando a la gente que día a día le recorta sus derechos, nosotros habremos fracasado. Por ello es importante la articulación de un espacio político que vaya más allá de la individualidad y de las organizaciones y procedencias de cada uno de nosotras. Desde la unión, desde el trabajo, codo con codo y duro, tenemos que conseguir llegar a cada barrio con el espacio en el que la gente deposite su confianza para lograr devolver la atención y los derechos que a base de recortes día a día le han robado a las clases populares y trabajadoras de este país y de esta ciudad. La gente de Encomupudem apostamos por coaligar nuestras distintas organizaciones para conseguir un espacio de cambio, como ya lo hicimos y trabajamos en distintas elecciones anteriores. Esta vez, un espacio municipal que ponga encima de la mesa las necesidades y las urgencias reales de nuestros vecinos y vecinas de Reus. Es por eso que os invitamos a que cada día, juntos, cambiemos ese mensaje del miedo. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Permeteu que digui una petita... Es una mica ridícula després del Parlament tan maco que ens ha fet la Pilar, però jo us demanaria que em féssiu el favor de poder dir en veu alta que avui me'n recordo del Fèlix. Fèlix era un militant comunista del PACU que va mantenir-se fidel als seus ideals, als seus anells d'igualtat, fins a morir recentment. I en aquesta trajectòria va arribar a assistir les primeres reunions de conformació de Reus en Comú Poder. Fins que va estar viu, va estar amb aquest projecte i, per tant, d'alguna manera, els seus anells estan avui aquí. Ell venia cada any amb aquest acte i el fet que aquest acte tingui un cop més realitat a la ciutat d'arreu davant del moment de Salvador Allende, crec que és un... jo ho vull expressar i compartir-ho amb vosaltres. El Fèlix era un home modest, però tenia una cosa que el compartia amb el Salvador Allende, que era la dignitat de l'acció política i dels ideals i el compromís amb els ideals, que els va mantenir durant tota la seva vida, i una altra cosa important, la virtut. La virtut en l'exercici de l'acció política i del compromís amb els seus ideals. Allende és l'exemple de la virtut, és un home virtuós que va saber donar la seva vida abans de trair els seus ideals. Jo voldria dir només una cosa, que ningú, que ningú gozi apagar l'espelma de l'esperança, que ningú gozi bufar la llum de l'esperança, perquè en l'esperança primer és una cosa que és nostra, és de les places populars, de la gent treballadora, de la gent que té dificultats i que pateix, de la gent que vol una societat millor. En aquesta idea d'esperança evita el futur de la gent que val la pena lluitar per ella. I a més a més, perquè l'esperança és l'únic lloc que, després de la mort, la gent que ha estat virtuosa i que ha estat compromesa amb els seus ideals, continua viva. Salvador Allende viu avui, perquè avui és possible l'esperança, malgrat la dificultat, malgrat els amensos de l'extrema dreta, malgrat la degradació que suposen els polítics que estan dominant el món, començant pel tram i arribant a aquest país nostre, i perquè l'esperança evita amb l'anel de milions i milions de persones que són humils, són treballadores i són honestes. Visca Salvador Allende i visca la llibertat. Visca! 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 Visca!